saludos amigos de gente rd estamos aquí en la sesión cine teatro nos encontramos con tres principales actores de la república dominicana que tienen participación en la película más que el agua se trata de hacer mansilla manuel raposo y josé guerrero como están ustedes todo bien gracias felices felices contentos como a ver si me explican cuál es el rol de ustedes en la película de cada uno empieza tú yo encarno el papel de carlitos carlito el hermano menor de nicolás interpretado por fran peroso carlito es un personaje envuelto en un sinnúmero de cosas david que yo no te puedo explicar un personaje que lleva esa emoción el flor de piel pasando una edad súper puñona encontrándose a sí mismo una olla también una olla que era una olla terrible alrededor de un hermano en su momento también que bueno eso es un drama chévere chévere y usted bueno mi personaje es de melo que es el hermano de crianza de nicolás y por el hombre y por el hombre una persona que se llama me mero puede ser ser y como verdad como el referente de la película pero un personaje que a pesar de ser un delincuente tiene esa nobleza que dice josué y bueno eso lo interesante ese personaje que revela esa parte humana tan bonita que a veces no queremos ver en ese tipo de personaje pero que sí bueno yo soy joan yo soy una alguien una persona sí seria realmente que quiere hacer la cosa bien hecha pero que realmente yo creo que lo que nos une a todos nosotros en esta película que todito estamos en joyas bueno la mayoría no el el sentimiento todas las personas aquí tienen pero esa impotencia también como de no tener lo que uno quiere de uno querer lograr cosas esa precariedad pero que el entorno social y todo lo demás lo frustra entonces joan tiene mucho de eso quiere hacerlo bien pero entonces haciéndolo bien no consigue lo que realmente quiere sea a nivel económico digo pero y en medio de esa de esa situación que él está viviendo entonces le llega un problema mayor que él no sabe cómo enfrentarlo y ahí es que empieza realmente el conflicto de la persona que el público puede esperar 16 de septiembre cuando venga mucha emoción yo creo que va a encontrar mucha emoción se va a encontrar en los cines así como cuando tú estás para adelante metíme en la película mucho sentimiento yo creo que la gente va a ver mucho sentimiento y va a sentir a cada uno de los personajes como dice como dice manuel yo creo que todos los personajes tú lo vas tú lo vas a llevar sí creo que es una película que la gente se va a sentir también identificada una película donde todos estos personajes están enfrentados en situaciones que que muchas veces le ha pasado con mucha gente es es una historia muy apasionante sale yo creo que la gente se va a divertir y también se va a conmover con la película es muy conmovedora hace qué tiempo se robó otra película con nosotros sabemos que muchas películas están en carpetas que no han sido estrenadas por debido a la pandemia y que ahora están sacando muchas de ellas bueno a nosotros los actores nos ha costado entender que el cine realmente no lo hace hoy sale mucho tiempo después porque la postproducción es necesaria y muchas veces no solamente la postproducción sino la distribución es el momento perfecto para que la película se pueda estrenar y pueda ser beneficiosa para la producción esta película se rodó en el 2018 yo soy malo para la fecha 2018 2017 se rodó la película para que tú veas pero sin embargo por suerte ahí ustedes no mencionan al presidente ni nada pues la gente va a hacer su cálculo la gente tira cálculo pero si se rodó en el 2017 pero antes de eso ya Mauri tenía como más de 10 años con el guión escrito y tratando buscando la forma de rodarla pero llegó el momento perfecto precisamente a Mauri como director increíble yo creo que a Mauri me encantó le gana a Fran Paroso como no escuché bien el bueno lo podemos decir lo podemos decir aquí porque Fran Paroso aquí es un actor no un director no mira realmente a Mauri como director bueno yo creo que los muchachos también piensan igual que yo pero increíble o sea yo como actor no me sentí desamparado yo tampoco me sentí muy acompañado por a Mauri dándome herramientas creativas armó un proceso creó una sinergia entre nosotros yo ya tenía la experiencia con él porque él me había dirigido en teatro y yo tenía como familiaridad con él con su estilo de dirigir pero aquí en cine fue otra fragancia yo quiero pedirle que usted me diga un secreto que nadie lo escuche ¿cómo se portó Jony? bueno ella Jony ¿qué te digo de Jony? Jony es muy disciplinada realmente bueno como dice aquí Nieto Jony tú sí Jony no no para nada Jony es muy disciplinada muy profesional Jony es muy preparada Jony es muy maternal Jony es muy maternal también o sea Jony a nosotros como amigos es muy divertida nos trata como si fuera hijos en muchos momentos y siempre te está preguntando ¿comiste more? ¿more? ¿quiere un juguito? ¿more tal cosa? ¿te sientes bien? es muy afectivo así cualquiera preocupándose más por nosotros que por ella o sea que si Jony se portó súper bien bien pues entonces vamos a darle una explotación final a la gente para que vaya a los cines a ver esta película señores desde el 16 de septiembre más que el agua en todos los cines vayan y disfruten de esta película que se hizo con mucho amor y prometemos de verdad que se la van a disfrutar no se la pierdan no se la pierdan es una película que ustedes la van a disfrutar como dice Axel al máximo y bueno nada contamos con su presencia en las salas de cine a partir del 16 de septiembre Josué vamos a ver dilo tú a ver oh pero ven acá pues ya lo dijeron yo iba a decir eso mismo pero no señores no vale la pena repetirlo a partir del 16 de septiembre usted puede disfrutar de más que el agua es una película que está cargada de humanidad o sea no hay manera de que el público dominicano no se puede identificar con esta historia es maravillosa de verdad bueno pues a nosotros además de invitarle a ver esta película también queremos pedirle que se suscriban a nuestro canal de youtube y que comenten y que le den el apoyo a esta película lo merece el muchacho ¿qué tú estás haciendo viejo? ¿qué tú haces aquí Nicolás? alíjate de esos dos Joaquín que no traen nada bueno oíste te lo digo por experiencia a mí no me gustaría que me hicieran lo mismo si yo tuviera en su lugar porque la sangre pesa más que el agua ¿cuántos años hace que murió mamá? ¿cuántos años? 15 años tengo yo manteniéndote con esa mierda él no es ningún delito tú quieres un pecozón tú quieres un pecozón porque tú lo estás defendiendo tú te enamoras de él yo no te voy a enamorar de él ¿por qué con él? porque yo lo amo y porque yo te he enamorado de él coño tú si lo pones fácil 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 me parece muy bien pues dile a la hermana tuya que se consiga un hombre que te consiga otro a ti y a mí coño no me jodan más coño ¿con qué derecho tú le hiciste esa vaina a mi hermana? es que tú no quieres tú no me quieras yo quiero una versión tuya sí yo quiero el hombre que yo sé que tú puedes ser el maldito hombre que tú eres coño eso es lo que yo soy tú esta mierda mi vida por última vez alíjate de mi familia y el revólver Nico retamelo Nico el barrio te doy el barrio el barrio el barrio el barrio ¡Suscríbete!